Estuvimos pasando un adelanto el viernes último acerca de lo que ha sido el festejo del nonagésimo noveno aniversario del hogar diurno Leonardo Antonio Navarro. Allí se llevaron a cabo en un conocido pelotero de la localidad los festejos por el cumple con los chicos, con las tías y con los directivos de la institución. Bueno, como todos los años se festeja el 22 de abril fue el aniversario del hogar y como siempre queremos festejarlo con los chicos y que mejor que en un pelotero. Bueno, así que hoy se vinieron todos los chicos de los turnos tarde, los de la mañana y acá estamos compartiendo una tarde diferente. La idea es hacerle honor a este lugar que los guarda, que los deja estar, que los hace convivir entre ellos y jugar un poco a los que son los juegos, a los que tiene el pelotero, la calicita y se divierten. Tal cual, pasar una tarde distinta siempre teniendo en cuenta que es el aniversario y que compartan entre ellos y con el personal de la institución igual. Como también a veces hacen que es juntan a todos los chicos de cumpleaños y festejan los cumpleaños particulares de cada uno de ellos. Sí, sí, eso lo hacemos en la institución, a veces en el pelotero igual y este año igual lo vamos a hacer y sí, vamos a festejar los cumpleaños de los chicos y te estaremos avisando seguramente. ¿Cómo vienen las actividades del hogar diurno en este año, bueno, además de estos festejos? Ya estamos, bueno, ya pasó, hicimos el evento de los eventos numeritos para esto mismo y seguramente se vendrá una nueva, haremos un nuevo evento. El próximo festejo del Día del Niño, así que vamos a festejarlo para eso, para ese evento. ¡Gracias!